Pues llega el momento de la entrevista de la noche en nuestro magazín aquí en las cuatro esquinas en un instante en el que recibimos a una de esas personas que habitualmente no suele estar en los platos de televisión o delante de las cámaras de fotos pero que no es la primera entrevista que le realizan en los últimos días porque no hace demasiada semana recibía la noticia de que se iba a convertir en ese personaje que nuestra historia hace tan particular en nuestro municipio donde los demás pueblos, las demás localidades de la comarca como ustedes saben se eligen a la reina o al rey de la fiesta, en Antequera se elige a la regidora y se escoge por la labor que realiza en beneficio del resto de la sociedad o como un homenaje del resto de la sociedad a su día a día o su trabajo en su propio contexto familiar o vecinal Nosotros damos ya las buenas tardes y una recepción cariñosa a María Martirio Jiménez más conocida como Chica, que es trabajadora de servicios sociales y que es la regidora de la Feria de Agosto o desde la Feria de Agosto porque es un año completo en Antequera Muy buenas tardes, bienvenida Hola, buenas tardes Pues cuéntenos la primera pregunta, la procedente la que realizamos siempre ¿Cómo recibió usted la noticia que suponemos le llegó de manos de las primeras autoridades locales? Pues el alcalde Manolo Barón llamó por teléfono al centro donde yo trabajo y nos convocó para una reunión para que estuviésemos solo las mujeres y la verdad que nos extrañó bastante nos extrañó bastante porque bueno, decir que solamente estuviesen las mujeres como que nos parecía bastante raro así que nada, esperamos que él llegara él llegó a última hora de la mañana nos reunimos en el salón de actos estábamos todas él llegó con el concejal nuestro, con Pepe Luque y bueno, y nos dijo pues que reconocía nuestro trabajo que estábamos trabajando muy bien valora mucho lo que estamos haciendo no era la primera vez que hablaba con nosotros del tema, del trabajo que la verdad que estaba muy contento con nosotros y bueno, y que entonces nos dijo que se acercaba la feria y fiestas de Antequera y que había pensado en que este año pues quería un poco elogiar la labor de la trabajadora municipal que el grupo más numeroso estaba en servicios sociales y bueno, y que había pensado que fuese yo por ser la más antigua la verdad que bueno, nos quedamos todos nos sorprendió un montón nos sorprendió muchísimo la noticia nosotros no esperábamos no lo esperábamos y bueno, y en un principio pues la verdad que a mí me impactó porque no podía imaginarme nunca que pensaran en nosotros y sobre todo en mí para que representara a la mujer en Antequera o a las empleadas públicas en fin, que bueno en un principio la verdad que yo me quedé, como te digo, un poco impactada yo llegué a mi casa que es que bueno que yo incluso lloré porque yo decía pero bueno, yo por qué yo qué es lo que he hecho yo tampoco yo lo que estoy haciendo es trabajando en fin, que lo pensé y era un detalle por su parte que no podíamos decirle que yo que no, no no era solamente por mí sino que era el trabajo de un equipo así que nada mano a la obra le dijimos que sí y bueno, y aquí estamos y de verdad pienso este María Martirio o chica que resulta un poco más fácil de pronunciar que ese equipo porque casi casi que es una designación para todo un equipo porque usted lo que hace es representar a un equipo que además es un departamento integrado fundamentalmente por mujeres con lo cual es idóneo para este tipo de designación es decir, el de la regidora y el de sus ayudantes o Manola como se pueda decir ¿realmente piensa usted que no se lo merecen? ¿Usted es capaz de decir aquí delante de las cámaras que creo que no se lo merecen? Mira yo la verdad que nosotros estamos trabajando y y nunca te para a pensar en en que no sé en la labor que estás haciendo es tu trabajo nosotros lo hacemos lo mejor que 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 podemos y sabemos y entonces pero claro ahora cuando yo cuando te felicita la gente y te para por la calle y te dice o lo merecéis lleváis muchísimo muchísimo tiempo ahí trabajando y y o el tipo de trabajo que hacéis un trabajo tan tan especial con quizás con la población más desfavorecida ¿no? ahora es cuando quizás te para y piensas y tú dices pues mira pero la verdad que nosotros nunca nos lo hemos planteado nosotros trabajamos y bueno estamos trabajando y nada más como cualquier otra persona del ayuntamiento hay muchísima gente que probablemente tenga motivos sobrados porque lo ha vivido en primera persona sus servicios que ustedes realizan hay otra gente que muy probablemente no conozcan a qué se dedica servicios sociales que o bien lo hayan o lo conozcan de oídas vamos a explicarlo un poco porque servicios sociales en un ayuntamiento quizás hace algunos años pues tenía una actividad igual que ahora pero distinta o iba a otro tipo a otro tipo de población ¿qué pasa cuando llega la crisis? ¿cuál es el día a día del departamento que ustedes atienden? mira nosotros nosotros el centro de servicios sociales está en lo que son servicios sociales comunitarios y servicios sociales especializados yo trabajo en los comunitarios servicios sociales comunitarios van destinados a toda la población nosotros lo que nuestro trabajo va más en informar asesorar y gestionar cualquier tipo de recurso de recurso social que sea susceptible a una persona o a una familia luego está lo que son servicios sociales especializados que es el centro de atención temprana todos lo conocen la mayoría de los niños van derivados por su pediatra niños con algún tipo de problema está el centro comarcal de drogodependencia está el centro de información a la mujer hay un equipo de tratamiento familiar en fin cada uno de esos de esos equipos está en forma por profesionales trabajadores sociales psicólogos hay abogados en el centro de información a la mujer en fin que hay un equipo bastante completo claro desde que se crearon los servicios sociales en el ayuntamiento de Antequera pues en este 25 años aproximadamente pues ha crecido un montón nosotros empezamos dos trabajadoras sociales dependíamos de diputación era un convenio que había entre diputación junto a Andalucía y ayuntamiento y bueno desde hace ya bastante años no te puedo decir desde el año 94 o así ya el ayuntamiento de más de 20.000 habitantes tenía que tener sus propios servicios sociales y entonces pues ya te digo que es un centro bastante completo en cuanto a profesionales a profesionales y bueno y se trabaja pues con todos los colectivos yo no sé si tienen algún tipo de estadística pero entiendo que con la llegada de los tiempos que corren cuando se habla de que cada vez hay más distancia o las clases medias se vuelven clases pobres y hay más distancia con las clases altas entiendo que la actividad se habrá disparado si nosotros lo que hemos notado es una diferencia una diferencia del 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 tipo de usuario que acude ahora al centro antes pues hasta hace nada eran eran personas familias con ingresos bajos pero hay muchísimo usuario que está cronificado sin embargo ahora pues acuden familias normales y corrientes que se quedan en paro que lo que tienen es la prestación la prestación que le da el INEM que bueno que que se las ven y se las desean para comer y entonces pues tienen problemas pues para pagar una hipoteca para pagar un alquiler sobre todo en familias jóvenes y con niños pequeños la verdad que cada vez pues la demanda está cambiando la el usuario que que llega al servicio pues lo que podíamos decir entre comillas como gente normal y corriente que no es que una consecuencia de la crisis María Jiménez además de ser un homenaje al servicio que realiza el departamento o el área de los técnicos del área de servicios sociales que sería una forma de de meterlos a todos en el saco además es un saco entre comillas integrado eminentemente por mujeres con lo cual esta designación porque bueno no hay regidor en estas fiestas entonces tienen que ser mujeres pues va también un poco en homenaje a un a un departamento que por alguna razón ha demostrado bueno pues que no solamente lo pueden hacer igual sino que por alguna razón bueno pues si reciben alabanza se las tienen que anotar mujeres porque son casi todas mujeres y también hay que decir que los mis compañeros se van si también hay hombres el centro comarcal de drogodependencia solamente están formados por hombres hay un psicólogo un trabajador social y un médico y luego en los equipos nuestros pues también hay trabajadores sociales hay el director nuestro del centro es un hombre es psicólogo y bueno también hay hombres pero la verdad que las mujeres le ganamos somos muchísimo más podemos entender entonces esta designación también como un homenaje a la mujer bueno en ese aspecto bueno supongo que todos estos años que llevan ustedes ejerciendo porque además si la han elegido como la representante de ese equipo de mujeres por el servicio que realizan porque son mujeres o por lo que queramos por ser la más veterana pues le darán pero muchísimas anécdotas ¿no? desde que empezara a trabajar muchísimos traslados diferentes puestos solamente una compañera en su momento ¿qué recuerda de estos años? pues mira nosotros empezamos dos trabajadoras sociales solamente y la verdad que bueno íbamos había compañeras en el ayuntamiento que nos decían que parecíamos una pareja de la Guardia Civil porque no íbamos sola a ningún sitio claro en un principio jovencilla ¿no? que sales que acaba de terminar la carrera es tu primer trabajo es un trabajo que bueno que implica a veces un riesgo ¿no? porque hay visitas nosotros no solamente atendemos en el despacho sino que nosotros trabajamos mucho mediante visitas domiciliarias entonces bueno pues familias algunas familias pues que se de familias de riesgo de y bueno y siempre pues íbamos íbamos las dos a acompañar y eso pues entre las mismas compañeras del ayuntamiento decíamos decían eso parecíamos una pareja de la Guardia Civil y bueno y luego contarte pues anécdotas ahora mismo estamos en el centro en Calle Picadero es un centro relativamente nuevo llevamos aproximadamente dos años dos años hace que se inauguró pero bueno desde que empezamos bueno pues nuestro pues no ha sido que no ha sido todo de color de rosa hemos pasado pues desde el despacho que estaba al lado de la alcaldía del alcalde en aquel entonces que era don Pedro Rojas él se conectaba con el Palomar y bueno y en el despacho pues no teníamos ni máquina de escribir el alcalde nos prestó la suya una máquina de escribir y de ahí pues hemos pasado por la casa de la juventud la actual casa de la juventud que en aquel entonces estaba el centro de salud mental luego pasamos de nuevo al ayuntamiento luego ya pasamos a donde se ubicó atención temprana que es de los de los de los equipos que empezaron antes a trabajar que estaba en calle Picadero donde ahora mismo está el centro nuestro estaba en las mismas dependencias del hospital del hospital antiguo junto a la guardería después estuvimos en protección civil porque aquello estaba de nuestro centro estaba de reforma y después estuvimos en el antiguo hospital en unos despachos del personal antiguo del hospital en fin que no la verdad que no es casi un más largo que da para mucha y ahora estamos muy contentos tenemos un centro nuevo tenemos mucho espacio está muy bien equipado y estamos muy a gusto trabajando bueno conversando con María Martirio Jiménez porque a mí me parece muy bonito su segundo nombre como para dejarlo de lado o utilizar el sobrenombre al respecto de a lo que tenemos que volver regir regir esté